Los resultados de la prueba de aprendizajes y aptitudes para egresados de educación media PAES de este año presenta como nota global 526, siendo inferior a la del año pasado. La población considera que este promedio es muestra de las fallas del sistema educativo y los jóvenes. Lo que está faltando aquí es más dedicación al estudio, tanto de los docentes como también de los estudiantes para poder incrementar más el hábito o las aptitudes para el estudio. Espero que muchos alumnos hayan reprobado ese examen, tienen que analizarse muy bien los maestros, cómo es que ellos están educando a los alumnos y aparte de eso, pues considero que no es tan importante ese examen para que un niño pueda pasar a un grado superior. Lo importante es que ellos presenten todos sus trabajos, todos sus estudios y al final pues se verá el logro. Los padres de familia reflexionan que junto a los jóvenes y docentes se debe trabajar en conjunto para obtener mejores resultados el próximo año. Los profesores se esfuerzan, entonces yo creo que como papá y mamá debíamos también apoyar a nuestros hijos, a esforzarlos y a trabajar junto con ellos para mejorar esa nota, porque sí, ha habido una nota súper baja a comparación del año pasado. Dependemos de la parte electrónica y no le estamos dando más, mayor habilidades a la capacidad cerebral. Eso precisamente es que estamos en este embrollo ahorita, esperamos de que este año próximo mejore la situación académica. Con imágenes de Freddy Chanta, informó Paranort TV Noticias, Brenda Flores.